bienvenidos a mi canal mi nombre es ariel mairena y hoy voy a cocinar algo completamente distinto hoy voy a hacer un clásico de clásicos en la cocina americana miren aquí tengo un pedazo de hombro de cerdo y con esto vamos a hacer el famoso pool por en internet se pueden encontrar distintos tipos de recetas pero prácticamente todas son hechas para restaurantes pero en esta variante yo les voy a enseñar algo realmente fácil práctico y sencillo que cualquier persona puede hacer en sus casas para empezar entonces con esta receta primero vamos a venir miren y vamos a precalentar nuestro horno a máxima temperatura de unos 110 grados seguido vamos a preparar nuestro sazonador miren qué fácil vamos a agregar simplemente sal luego vamos a agregar pimienta recién molida ajo en polvo que tampoco puede faltar luego viene el comino a mí me encanta el comino porque le da un sabor intenso delicioso también le vamos a poner un poco de paprika esta ya es una paprika que no es dulce sino que es un poco picante lo que le va a dar la explosión al plato también y para terminar un poco de cajun o cajun de un sazonador que a mí me encanta para barbecues y cosas así pero el sabor es un poco tímido yo le quiero dar el power que necesita este pedazo de carne miren esta es la base prácticamente se me olvidaba algo importante verdad cualquiera le puede pasar para terminar el sazonador le vamos a poner un poquito de azúcar morena eso le va a dar el dulcete que necesita la carne también le voy a dar vuelta y ahora sí miren ya tenemos este sazonador riquísimo con sólo el olor ya me está dando hambre para darle un toque de aroma y sabor yo voy a utilizar también miren una manzana fresca está simplemente la vamos a cortar la corto en la mitad a lo largo y luego le paso el cuchillo para ir cortando pequeñas rodajas vamos a agregar todos los pedazos en un recipiente en un paire para hornear esto va a ser la cama donde vamos a poner después nuestro pedazo de carne luego le vamos a agregar un buen toque de jugo de manzana y ahora sí miren vamos con el pedazo de carne este es esta parte que está aquí esta grasa si quieren la pueden limpiar si quieren no la limpien no pasa absolutamente nada porque al final eso se va a derretir vuelvan a ver entonces tenemos nuestro sazonador que hicimos vamos a ir sazonando todo el pedazo de carne que se cubra muy bien lo vamos a ir masajeando que quede bien sazonadito por todos lados miren le vamos a dar vuelta vamos a darle también a este lado vuelvan a ver vamos ahora a recoger todo el sazonador que está aquí y lo vamos a limpiar la tabla de esta forma miren agarrando todo ya vamos limpiando la tabla de una vez y así miren aquí y aquí miren ya tenemos un pedazo de carne super sazonado luego vamos a agarrar nuestro pedazo de carne así sazonadito miren que rico y lo vamos a poner sobre la cama de esta forma todo la grasa todos los jugos de la carne no se van a perder van a caer aquí adentro en este jugo de manzanas con las manzanas y ahí nos va a salir la salsa deliciosa que vamos a acompañar con este plato ahora con un termómetro de carne se lo vamos a ingresar en la parte más gruesa miren esto lo podemos poner de esta manera que entre al centro ahí y vamos a poner que la temperatura interna de la carne sea de 92 grados centígrados o 198 grados fahrenheit y nos traemos este pedazo de carne al horno precalentado más o menos en la mitad mirenlo se mete esto tiene la ventaja de que lo podemos pegar aquí y la carne va a estar lista cuando tenga que estar así de fácil la carne ya lleva 3 horas en el horno y solamente falta un grado más para que adquiera la temperatura correcta lo voy a bañar muy bien porque ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a cubrir con papel aluminio y lo vamos a dejar descansar por lo menos unos 30 minutos para que la carne se asiente repose y podamos disfrutarla mejor y lo vamos a cubrir muy bien ya que la carne quede bien cubierta miren así como un tamal lo vamos a ir cerrando vuelvan a ver como un tamalito ya mirenlo que es bien hermético y así como está esto este pedazo de carne así lo vamos a dejar por unos 30 minutos más o menos reposar mientras la carne reposa les voy a enseñar ahora mi variante de cómo hacer una salsa barbecue de manzana voy a agregar todos estos sabores que están aquí la manzana bien caramelizada en mi recipiente ahora le voy a agregar más o menos unas tres cucharadas de ketchup unos dos dientes de ajo cilantro fresco un buen chorro de vinagre de vino blanco balsámico bianco un chile de árbol ya desmembrado y sin semillas es importante o si no les va a quedar muy picante ahora le voy a agregar la tapa lo cerramos bien seguro y le vamos a pasar miren lo vamos a apagar y mirenlo como se mira vuelvan a ver como pueden ver miren esta salsa que rica tiene cuerpo color carácter y sabor es lo que estamos buscando en una de estas recetas dije que iba a dejar reposar la carne por 30 minutos pero en realidad la dejé más o menos por una hora y media calculo tuvimos que hacerle algunas cosas con mucho cuidado la vamos a soltar miren este pedacito de carne que rico no el olor es increíble el sabor es me lo puedo imaginar que rico miren como saltan como sueltan todos los los jugos que es sabrosa y ahora les voy a enseñar como se mira una carne pulled pork que ya esté bien hecha mirenla bien uno la agarra y si ella se siente ya como que se está de como que desbaratando miren mirenla aquí yo le hago así vuelvan a ver y se siente como que se abre ya la vieron entonces como saber cuando ella está lista cuando ustedes agarran con la mano y le hacen así ya y mírenla miren que jugosa que se mira ya la vi mirenla aquí miren esos jugos aquí miren que rico eso miren como se está saliendo el jugo acérquense ahí para que puedan verla bien es una locura miren como se está la carne se está desbaratando solita ya y mírenla cuando yo la aprieto miren como sigue saliendo el jugo de la carne es una locura entonces ustedes agarran este pedazo así que se mira ahí y cuando yo le hago aquí miren como se abre vuelvan a ver que rápido mirenla se fijan aquí que jugosa que está la carne yo la agarro así miren y la sigo partiendo fíjense bien que rico miren que bárbaro y una vez que ya lo tengamos todo bien desmenuzadito estos juguitos miren donde refresco la carne pues se los vamos a agregar también y ahora para terminarlo con esta salsita se la vamos a bañar encima con las manos no hay de otra vamos a envolverla a marinarla muy bien para que les quede sabroso ya esto y la puedan disfrutar en familia eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta y si les gustó un like y suscríbanse a mi canal hasta la próxima chiquinolos me la